En Argentina, estos trabajadores sanitarios acaban de recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik y muestran a las cámaras sus certificados de inmunización. A medida que avanzan las campañas masivas, el documento podría cobrar importancia y convertirse en un requisito para viajar, ir a un concierto e incluso acceder a una institución educativa. Si bien la vacunación se centra en estos momentos en los trabajadores sanitarios y pacientes de riesgo, el debate sobre si se debe otorgar beneficios a quienes se vacunen ya comenzó. En Países Bajos, un estudio de la Universidad Tecnológica de Delft y el Instituto de Salud Pública puso el tema en la palestra. Un 71% de los encuestados creen que se les debería recompensar con un salvoconducto para moverse libremente cuando reciban la vacuna del COVID-19. Algo que rechaza el propio ministro de Salud de ese país. Pero los países de la Unión Europea estudian imponer el certificado a los viajeros como alternativa a las pruebas PCR que se les exigen actualmente. Una idea que la Organización Mundial de la Salud desaconsejó a principios de diciembre. No recomendamos los pasaportes de inmunidad, ni tampoco las pruebas como medio para prevenir la transmisión a través de las fronteras. Sin embargo, la misma OMS estudia la posibilidad de implementar certificados de vacunación electrónicos internacionales. E incluso firmó un acuerdo con Estonia para examinar su proyecto piloto del pasaporte digital de inmunidad. Estamos estudiando muy de cerca el uso de la tecnología en la respuesta a la COVID-19. Esto incluye ver cómo podemos trabajar con los estados miembros en algo llamado certificado de vacunación electrónico. La aviación comercial también contempla la idea. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo propone el Travel Pass, una app que permitirá gestionar información sobre pruebas o vacunas de COVID-19. Y precisamente ya existe un precedente en el turismo con la vacuna de fiebre amarilla, solicitada por varios países antes de ingresar a su territorio. A ello se suma el hecho de que en muchas naciones ya existen cartillas de vacunación individuales donde se registran todas las inmunizaciones que se han recibido a lo largo de la vida. No obstante, de nuevo la OMS llama a establecer diferenciaciones. Existe una diferencia entre el certificado de vacunación que tienen todos los niños y que es una forma de que las personas tengan un registro de la vacunación y el requisito de vacunación para viajar al extranjero. Por lo tanto, tenemos que tener un debate muy importante sobre el tema de la certificación de la vacunación y luego la naturaleza de la discusión en torno a la vacunación obligatoria. Los países de la Unión Europea se inclinan en principio porque la inmunización no sea obligatoria. Pero hay preocupación entre sus líderes por la desconfianza de la población hacia las vacunas. Con la necesidad de vacunar hasta un 70% de la población se debate acerca de la posibilidad de crear incentivos y poder moverse libremente es uno de ellos. Muchos especulan si habrá que llevar estos certificados en la billetera en este 2021 junto al carnet de identidad y la licencia de conducir. Gracias.